Esta pintura seguramente te recordará a alguien. Un bufón profundamente triste sentado ante una mesa sobre la cual hay una carta que dice Smolensk 1514. Le está dando la espalda a una fiesta que podríamos pensar que es de la realeza, ya que Stanskic fue un personaje real. Cuenta la historia que era un bufón tan bueno en su trabajo que fue contratado por tres generaciones consecutivas de reyes polacos. Smolensk es una ciudad que actualmente le pertenece a Rusia, pero esto es así desde 1514, año en el que le fue arrebatada a Polonia. Sabiendo esto podemos concluir que Stanskic se encontraba en su trabajo haciendo reír a la realeza polaca, cuando se enteró que Smolensk fue invadida. Al ver que esta noticia no le importó en lo más mínimo a los gobernadores, Stanskic se desilusionó y triste abandonó la fiesta. Aunque se trata de una escena histórica, lo que Jean Matejko pintó también nos hace reflexionar en lo que actualmente conocemos como el síndrome del payaso triste, o como las personas que más conocemos por hacernos reír sufren en silencio y usan el humor como un escape de la tragedia que viven en su día a día. ¿Qué te parece si terminando este video vas a recordarle a ese influencer que siempre te hace reír, que le admires y que le apoyas? Y no olvides de contarme qué piensas en los comentarios. Y no olvides de contarme qué piensas en los comentarios.